con la naturaleza misma yo represento también uno de los seres del planeta claro que en el planeta soy un punto más pero tenemos un montón de madera más preciosa en Bolivia como quinaquina, mara, cedro desperdicio de la madera yo la llamo y la convierto en seres yo les llamo, generalmente en las troncas que se las rasa el río y la trabajo en raíces porque son más resistentes para poder trabajarla porque la madera es más trenzada más consistente, puedes dar más forma con pocos toques no es hacer como una madera en madera bloque sino que ya tiene forma solamente es dar un pequeño detalle entonces ya es un ser, un animal puede ser un tucán, puede ser un oso, puede ser un jaguar todos los seres de la naturaleza por eso les digo que yo no puedo excluir ningún pequeño ser vivo de la naturaleza yo la llamaría en pocas palabras como ecosistema ustedes saben que es de unos a otros ellos comparten el tunki representa un logo personal me ha ocurrido una vez que me he internado al bosque y me ha impactado el color del pájaro tiene una forma muy impactante, muy lucida el color es un rojo vivo, rojo intenso y que en la espalda lleva un color dorado que no vas a encontrar ningún pájaro con la senda verde hemos trabajado de mano a mano porque me ha gustado también que ellos trabajan con animales y ellos son más compartibles con los animales yo también he sido proveedor de algunos animales rescatados le he ayudado a la senda verde ¡Gracias! 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 Las aves son buenos indicadores ecológicos puesto que están arriba en la cadena trófica entonces cuando una especie empieza a reducir en sus poblaciones hay que mirar a todo el ecosistema Las parabas es mi grupo favorito Bolivia es privilegiada respecto a las parabas 16 especies de aras y tenemos dos que son exclusivas de Bolivia Creo que los colores y las aves es un tema muy relacionado y bueno, es lo que nos gusta de las aves sus colores llamativos y sus formas hay tres tipos de colores el tipo que es el color mimético que utilizan para confundirse con el medio otro es el aposematismo colores aposemáticos que son colores que llaman la atención llaman la atención ya sea para distraer o sea para dar miedo, digamos, al predador entonces es una forma de defenderse utilizando estos colores finalmente los colores para la reproducción son los colores del sexo los machos en las aves generalmente cuando hay dimorfismo sexual los machos son los más coloridos para llamar la atención especialmente de las hembras gracias y Gracias.